Se requiere discreción Usted me comprenderá Lo que le diré Que no lo escuche Dios De divino galán Pasé a servidor De esos ojos que no puedo desterrar La mesa seis Tercer lugar Ella es la que ahora fuma tan natural Discúlpeme Discúlpeme Que esté en el bar Pues esos ojos no me dejan trabajar Nunca te miro galán Nunca te miro galán Nunca te miro galán Y sus ojos no me dejan de mirar Cada noche vengo aquí Señor usted me contrató Bailo sensual Para amenizar su yo No obstante hoy No puedo más Ante esos ojos que no dejan de mirar No señora por favor No señora por favor Esta noche estoy fatal Baila el mambo Con ese que está allá Él baila bien Sabe apretar Hay unos ojos que me han hecho naufragar Nunca te miro galán 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 Y sus ojos no me dejan de mirar La vida del artista Es como esa mujer Es fruta prohibida Que otro quiere comer Ahora sí Suavecito ¿Qué dice usted? Tenga piedad Que ella no es mía Ni nunca lo será Que me despida ¿Y qué? Y que pase a cobrar Que esos ojos no los debo ni mirar Tristeza provoca su sentencia Clemencia No pediré jamás Vergüenza Anótela en mi cuenta Y sus ojos no me dejan de mirar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video